Y el primer ministro británico Boris Johnson anunció el domingo que el grupo de los siete se ha comprometido a donar más de mil millones de vacunas contra el coronavirus a los países pobres. Al final de la cumbre del G7, Johnson afirmó que las dosis serán despachadas tanto directamente como mediante el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El compromiso es mucho menos que las 11 mil millones de dosis que según la OMS son necesarias para vacunar al 70 por ciento de la población mundial y así derrotar al virus.